Se dice un ingeniero, un físico y un matemático que van en un tren y ven una vaca negra a través de la ventana yendo por Escocia. Entonces uno de los otros dice, ahí va, mira, en Escocia las vacas son negras. Dice el otro nombre, no podemos decir eso. Podemos decir que en Escocia hay una vaca negra. Entonces llega el matemático y dice, bueno, eso sería aventurar mucho. Podemos decir que en Escocia al menos una vaca tiene al menos uno de sus lados negro. Claro, que es lo que nosotros vemos. No damos nada por supuesto, no damos nada por asumido. Entonces a partir de lo que tú ves, a partir de ahí es a partir de lo que razonas. Con los chavales pequeñitos, a las chavales pequeñitas, cuando tienen hasta, digamos, 7 o 8, las mates les encantan. Las mates en el cole les encantan. Y cuando empiezan a pasar esa edad ya no, ya no, porque ya tienes tu cuaderno lleno de esto, mal, 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 mal porque no te da el resultado exacto, este tipo de cosas, ¿no? Eso genera una actitud, una actitud hacia las matemáticas en este caso. Si eso se une a una serie de creencias, digamos, que hay en el exterior, las matemáticas son difíciles, las matemáticas son paralistas, las matemáticas no sirven en la vida cotidiana, las matemáticas no sé qué, pues eso acaba generando algo que se llama ansiedad matemática. Entonces la ansiedad matemática es un, voy a decir sentimiento, pero es algo que interfiere en mis capacidades matemáticas. No es que no las tenga, es que yo tengo un relato interior que me dice yo no puedo con esto. A mí me preguntan muchas veces, profe y esto, chavales, yo he sido profe de secundaria muchos años, profe y esto para qué me sirve. Entonces normalmente tú como profe, ¿qué haces? Pues claro que te va a servir, las matemáticas claro que te van a servir. Es decir, en todo en tu vida, cotidianamente, las matemáticas tienen su efecto, tienen su presencia, aunque tú no te des cuenta. Las matemáticas hacen mucho por ti, están detrás de tu móvil, les decimos muchas veces, ¿por qué? Porque el móvil les gusta. Están detrás de tu móvil, detrás de internet, están detrás de todo las matemáticas. Sin matemáticas tu vida sería mucho más difícil. Muy bien, eso es cierto. Pero sin el páncreas también. El páncreas está detrás de tu vida cotidiana, hace muchas cosas por ti que tú no te das cuenta, sin páncreas la vida sería más difícil y no nos dedicamos cinco horas a la semana a estudiar el páncreas. Y las matemáticas sí. Entonces, ¿por qué? Es una respuesta que es correcta, pero es insuficiente. Porque como motivación para el estudio de las matemáticas, profe, muy bien, pero yo no quiero hacer ejercicio mañana. Entonces, voy al otro, al Kama Sutra. Kama Sutra, que no lo ha leído nadie, es un libro con muy buena prensa, sobre todo por las ilustraciones, yo creo, pero no lo ha leído nadie. Pero tiene algo que nos llama, aparte del morbillo que tiene el tema, nos llama la atención algo del Kama Sutra, que es quien más sabe, más disfruta. Digamos, algo así. Entonces, para mí ese paradigma Kama Sutra se puede aplicar al conocimiento en general. O sea, quien más sabe, más feliz es. Aunque la felicidad es una palabra un poco así, un poco más no se habla, pero puede vivir una vida más plena y puede disfrutar más de la vida quien más sabe. Y esto está incluso demostrado científicamente. O sea, que una persona que lleva una vida intelectualmente activa es más feliz, incluso está más protegida contra enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. No te protege de tener una enfermedad, pero te va a proteger de los efectos de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Una persona que tenga una vida intelectualmente activa, al Alzheimer le va a costar más hacerte daño. No te digo que no te vaya a parecer, pero le va a costar más hacerte daño. Y más está medido entre 5 y 10 años. Y 5 y 10 años para una persona por encima de los 70 es tiempo. Hace poco tuve esta conversación con una persona en la que le han detectado un Alzheimer muy temprano. Y hablábamos de esto, ¿no? Él decía, joder, ahora valoro 5 o 10 años más de ser yo. Bueno, ostras, pues yo creo que merece la pena, ¿verdad? El interesarnos, el amar un poco nuestra curiosidad y cuidarla, porque si no la cuidamos se nos va adormeciendo, ¿no? Y merece la pena. Y yo creo que eso es lo que digo del Kama Sutra, ¿no? No solo en educación, sino en nuestra relación permanente con el hecho de aprender. Para los matemáticos los problemas son la sal de la vida. Un problema esencialmente es una buena pregunta. Y una buena pregunta siempre está guay. Entonces, en matemáticas nos interesan las preguntas que conectan distintas partes de las matemáticas entre sí. Para nosotros esas son las más bonitas, ¿no? Porque de alguna forma te llevan a esa especie de idealización que yo creo que todos tenemos en nuestro interior, aunque no la confesemos, los que nos dedicamos a las matemáticas, que es que dentro de la inmensa variedad y multiplicidad de problemas y de técnicas que tienen las matemáticas, hay una unidad común. ¿Nosotros tenemos esta especie de sospecha o tenemos, o sea, ese es el dios de los matemáticos, ¿no? La unidad común de todas las matemáticas y creemos en eso. Y entonces cada vez que hay un teorema que conecta dos vías grandes de las matemáticas que parecía que estaban desconectadas entre sí, eso para nosotros es una maravilla, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que un problema es algo importante para nosotros. Y luego la otra es que un problema, un buen problema, te entrena también y te permite ejercer la constancia, la perseverancia, y eso es muy bueno para trabajar en matemáticas y, bueno, y para muchas otras cosas también, ¿no? La constancia y la perseverancia es decir, venga, yo tiro para adelante, no me rindo, no me da miedo, no sé si va a haber solución o no, pero yo voy para adelante porque sé que mientras avanzo voy a ir a mejor, ¿no? Esto lo decía Einstein, bueno, no sé si lo decía Einstein porque a Einstein se le atribuyen tantísimas cosas que yo no sé si le dio tiempo a hacer algo entre decir frase tras frase. Pues hay una frase de Einstein que, o que se atribuye a él, que dice, yo no es que sea más inteligente que los demás, lo que pasa es que me quedo más tiempo con los problemas, me quedo más tiempo intentándolo, ¿no? Entonces yo creo que a las matemáticas les pasa un poco eso y nos pasa un poco eso también, que hay mucha gente que dice, ostras, es que para ser matemático hace falta ser un genio. No, no hace falta ser muy inteligente ni nada de eso, hace falta que te guste y que te guste también esa perseverancia, esa constancia, o sea, yo creo que hay muchas veces que hay un equívoco, a mí me pasa mucho eso, que dicen, bueno, claro, a ti te gustan las matemáticas porque se te dan bien. No, es al revés. A mí se me dan bien porque me gustan y entonces me gustan, me apasionan y entonces soy capaz de superar las dificultades y de pelearme con las dificultades. No es que no las tenga, tengo las mismas que cualquier otro, las mismas. A mí no se me dan las matemáticas mejor que a ti, no se me dan las matemáticas mejor que a nadie de los que nos están viendo, ¿no? Lo que pasa es que una vez que ya te gustan, te apasionan, pues claro, ahí vas cogiendo la técnica, por supuesto, ahí vas cogiendo la técnica, entonces ya hay cosas que para un principiante le parece que yo soy un genio, pero no, es simplemente oficio. ¿Qué me da divulgar? Un chorro de dinero que me entra... No. ¿Qué me da divulgar? Pues un poco es la amplitud de foco, esa amplitud de foco de decir, mira, pues al tratar de hablar de cosas científicas, pues me miro, me fijo en muchas cosas científicas, en más de las que me dedicaría solo si estuviera investigando y luego también una comprensión diferente de las cosas. Cuando uno tiene un objeto de conocimiento, ese objeto de conocimiento puede ser hablado desde muchos lugares diferentes y voy a poner dos ejemplos, cuando uno tiene un objeto de conocimiento matemático, digamos, un concepto matemático, uno puede estudiarlo como matemático y ahí ver desde el punto de vista de las matemáticas en el que venga, qué conexiones tiene, qué preguntas le provoca, por dónde puede avanzar en relación a la investigación con ese objeto matemático. Si uno tiene un enfoque, digamos, aplicado, pues podría decir, mira, esto para qué puede servir, esto cómo podría contribuir a la salvación del mundo, podríamos decirlo así, o a la curación del cáncer o al cambio climático, etc., los grandes problemas, cómo puedo aplicar este conocimiento, vale, y otro punto de vista, entre otros muchos, puede ser el de hacer divulgación de este concepto matemático, ¿no? Y puede decir, ¿cómo podría yo contar a la gente esto? Para empezar, ¿para qué? O ¿por qué querría yo contar a gente que no le interese este tema? ¿Por qué querría contarlo? ¿Qué va a contribuir a estas personas? Pues ya me estoy haciendo preguntas que a lo mejor otra persona, o yo mismo, cuando estoy en otro punto de vista, no me hago. Entonces me hace hacerme unas preguntas diferentes y eso me hace observar ese objeto matemático desde un punto de vista diferente y comprenderlo de otra forma diferente. De nuevo, no sé si es mejor o peor, pero es distinta. Y entonces el poder aportar distintos puntos de vista a un mismo objeto de conocimiento, pues creo que es interesante y la divulgación aporta uno nuevo, tanto a quien la ejerce como a quien la sufre. De todo lo que me han dado las matemáticas, ¿con qué me quedo? Con un inacabable alimento para la curiosidad. Yo creo que es interminable, inacabable y eso me da no solamente mucha felicidad, sino que me da incluso refugio a veces. Cuando uno se encuentra mal, pues dices, mira, es que me voy a la matemática, es un lugar donde las cosas están bien, donde las cosas funcionan, donde las cosas, todo es como tiene que ser, donde nada vale más ni menos por quien lo diga, sino por cómo es su relación con el resto del sistema, ¿no? Pero eso yo creo que lo da cualquier tipo de conocimiento al que nos dediquemos en profundidad y con cariño, ¿no? Y con amor, iba a decir, si no suena tan grandilocuente, pero con cariño, con pasión, con interés. Las matemáticas son, hay otros ámbitos, ¿eh? Las matemáticas son un ámbito inacabable, donde siempre tienes espacio para jugar. Entonces eso es algo que me lo han dado las matemáticas y que espero que me lo sigan dando. Yo estoy muy en contra de los números primos en las raciones de los bares. O sea, cuando te ponen una ración en un bar, que el número de unidades sea primo es una faena, porque no se puede dividir, no se puede repartir. Entonces, si yo voy a un bar y me ponen siete croquetas, o voy siete, o vamos siete personas, o eso no se va a poder repartir. Sin embargo, si me ponen seis, pues no puedo repartir si vamos dos, si vamos tres, o si vamos seis. Entonces, por favor, si alguien tiene poder en esto, no a las relaciones con números primos, por favor, no, en los bares. Sí que hay una cosa que yo creo que está bien y es que es esta cosa de quitarle drama a, en este caso a las matemáticas, pero al conocimiento, ¿no? Yo creo que algo que no nos podemos permitir es una sociedad que no tenga amor por el conocimiento y es algo que a mí me da la sospecha o a veces percibo como que nos lo perdemos, ¿no? O que está fuera a lo mejor de algunos planes, a lo mejor de estudio o algunos planes para nuestra sociedad, incluso planes personales, ¿no? Yo creo que el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y que vamos a hacer a quienes nos rodean, y sobre todo si uno tiene responsabilidad docente, digamos, es el amor por el conocimiento. Pero cuando me preguntabas qué es lo que más te han dado a las matemáticas y es ese campo infinito para la curiosidad, yo creo que ese es el mejor regalo que podemos hacer a cualquier persona, un campo infinito para la curiosidad. Hola, buenos días, toma un campo infinito para la curiosidad. Joder, qué regalo. Sí. Soy Eduardo Saenz de Cabezón, soy matemático, soy de Logroño, así que soy matemático y de Logroño, que es una combinación inusual, por lo menos. Trabajo en la Universidad de La Rioja y me dedico, además de las matemáticas como investigador y como docente en la universidad, pues me dedico un poco a hacer divulgación de las matemáticas, digamos, a contarle a la gente cosas de matemáticas, incluso a gente que cree que no le gustan. Gracias.